Las correcciones de las últimas semanas en el IBEX 35 no merecerían ser definidas como tal, pues más bien se hablaría de una simple consolidación lateral. Eso sí, una consolidación con ligero sesgo bajista. Mientras tanto, el lento y aburrido goteo a la baja está haciendo que la sobrecompra diaria se esté relajando bastante. Aunque no podemos decir lo mismo en periodo semanal, pues aquí la sobrecompra sigue siendo muy alta. Si les soy sincero, prefiero que el IBEX 35 se encuentre consolidando las fuertes subidas previas dentro de un rango lateral, consumiendo más tiempo que otra cosa, a que lo haga de forma violenta, corrigiendo en profundidad. Dicho esto, lo que podemos observar es que existe una zona clara de soporte en el nivel de los aproximadamente 9.600 puntos, si bien es cierto que para mí hay otro de mayor relevancia en el rango de precio de los 9.400-9.440 puntos. Gracias. 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 Gracias.